Bueno, muchas gracias también a FUNSEAM por la invitación para estar hoy aquí y poder hablar un poco sobre sostenibilidad en Repsol y en particular en el negocio en el que trabajo actualmente, el negocio de refino. Bueno, hablar de sostenibilidad está estrechamente ligado a hablar de reducción de emisiones de CO2. En el área de refino, vamos a ver si esto pasa, sí. Por ponerles en situación previamente, refino en Repsol es hablar de cinco refinerías que están distribuidas entre el norte de España, el Mediterráneo y Puerto Llano en el centro. Tenemos las refinerías de Coruña, de Bilbao, Tarragona, Cartagena y Puerto Llano que suman una capacidad de destilación del orden de 900.000 barriles día. Y es un negocio que está estrechamente integrado con nuestro negocio de downstream, tanto en las áreas de marketing como de productos químicos, lubricantes y asfaltos. Eso sobre el negocio de refino. No me voy a extender mucho más. ¿Y por qué iniciar un proyecto de reducción de CO2? Nos remontamos al año 2010 y en aquella época nuestro comité de dirección decide dar un nuevo impulso a la eficiencia energética en nuestro negocio. Está mencionado en tercer lugar, pero realmente era un ámbito de trabajo habitual en el refino. La preocupación por el consumo energético ha sido siempre importante porque es uno de los principales costes de nuestro negocio. Pero se veía que en aquel momento cambiaba y que cada vez la preocupación por las emisiones era mayor y que debíamos abordar ese tema de una forma diferente. Entonces, pesaba la parte de responsabilidad de cambio climático y luchar contra las emisiones de CO2 y pesaba, por supuesto, también la competitividad de nuestro negocio. Por lo que acabo de decir, los costes energéticos son un porcentaje muy elevado, la factura energética alta y, por tanto, vinculado a ese reto de sostenibilidad, teníamos también un reto de competitividad y de reducción de nuestros costes operativos. Así que comenzamos definiendo un objetivo que fuera retador para toda la organización desde el principio. Ese objetivo fue reducir las emisiones un 15% respecto a las que habíamos tenido en el año 2010. Empezamos a trabajar en el 2011 y queríamos tener ese objetivo en el año 2016. Las reacciones desde el principio fueron reacias a la organización porque nos parecía que era imposible hacer algo así después de llevar años y años trabajando en eficiencia energética. Lo cierto es que nos pusimos manos a la obra y, a pesar de esas reticencias iniciales, en unos meses trabajamos en definir un catálogo de acciones. Pusimos a los técnicos de todas las refinerías a trabajar juntos, trabajando también con los especialistas de Madrid. Y en unos meses, en julio de 2011, habíamos generado un catálogo de acciones con 150 acciones de reducción de emisiones y con una inversión que estimábamos a palmos, porque ahí había todo tipo de iniciativas, algunas muy estudiadas, otras muy poco estudiadas, que pensábamos que nos podía costar del orden de 500 millones de euros. Y al mismo tiempo definíamos una nueva forma de trabajo, que buscaba sobre todo la transversalidad dentro de la organización. Que todas las refinerías trabajaran juntas, que todos los especialistas en energía se hablaran y que poco a poco fuéramos intercambiando experiencias y haciendo que el conocimiento en la organización sobre ciencia energética fuera mayor y aprovecháramos el aprendizaje unos de otros. Uno de los primeros logros fue en el año 2012 conseguir el cambio a gas de prácticamente todos los hornos de la refinería, sustituyendo la combustión de folioil por gas. Y eso nos produjo unas reducciones de emisiones importantes en los primeros años, que animaron a la organización, yo creo, a seguir y a tomar impulso. Y nos llevamos la grata sorpresa de que en el año 2013, bastante antes de llegar al año 2016, habíamos cumplido ese objetivo de reducción del 15%. La organización nos separó y lo que decidió fue revisar el objetivo y marcar un objetivo más ambicioso. Y ahí nos fijamos un objetivo de reducción del 22% al año 2016. Ese logro era importante para Refino, pero también para el resto de la compañía, porque estábamos hablando que en aquella época, cuando todavía no teníamos talismán, el negocio del Refino representaba algo más del 60% de las emisiones de la compañía. Y, por tanto, esa revisión del objetivo era clave para seguir avanzando en la sostenibilidad de la propia compañía. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues que en el año 2014, ya en enero, cuando revisamos con nuestras emisiones verificadas cómo han ido las cosas, pues comprobamos que de nuevo habíamos alcanzado el objetivo antes de lo esperado dos años antes, teníamos esa reducción del 22%. Ahí lo que ven representado es un indicador interno, una métrica interna de intensidad de emisiones de CO2 para todas nuestras refinerías. El esfuerzo ha sido homogéneo y entre todas las refinerías se ha colaborado a contribuir al objetivo. Ahí veis la reducción de ese indicador en todas las refinerías. Incluso en Cartagena, que puede parecer a priori un valor menor, es un valor muy destacable porque ahí ya habíamos puesto en marcha la expansión de la refinería y estábamos hablando de instalaciones prácticamente nuevas y aún así fuimos capaces de identificar medidas de ahorro. Esas medidas de ahorro, además, como les decía, no han sido sólo el ahorro ambiental que supone ni el trabajo en sostenibilidad, sino el apoyo para nuestro resultado, que se ha convertido en ese periodo desde 2011 al 2014 en consolidar casi una mejora de nuestro margen de un dólar por barril. Nada despreciable cuando estábamos hablando en esa época de momentos difíciles, de márgenes bajos y refinerías europeas que posiblemente tenían márgenes de ese orden o incluso negativos. Algunas de las cifras del plan, pues hemos implementado casi 300 acciones al final, frente a las 150 de las que hablábamos en julio del año 2011. Hemos reducido en total 1.600.000 toneladas de CO2. Hemos invertido 150 millones de euros, mucho menos de lo que pensábamos al principio, en buena medida debido a que hemos sido capaces también de identificar muchas acciones de mejora operativa y también en que hemos sido muy críticos con las inversiones que no eran rentables y al final hemos sido también eficientes en términos de inversión. Ese ahorro acumulado de un dólar por barril y algunos sitios de cada una de nuestras refinerías. Ahorros de vapor muy significativos, esa ha sido una de las principales líneas de trabajo, evitar consumos de vapor innecesarios. Fuelgas, que hemos dejado de enviar a las antorchas, ahí damos el dato de Puerto Llano, evitando el envío de 1.000 toneladas de fuelgas al año. Y también pasando por herramientas de mejora continua, hemos ido certificando a todas nuestras refinerías bajo el estándar ISO 50-1001. En la actualidad, cuatro de las cinco están ya certificadas. Claves del éxito. Pues yo creo que varias. Hemos querido destacar algunos. La definición clara del objetivo desde el principio. El buscar una métrica consolidada que todos pudiéramos seguir y que nos ha permitido ir viendo el avance y las desviaciones del proyecto durante el tiempo. Muy importante el compromiso y el empuje de la dirección desde el principio, de nuestro director general en aquella época, de Yosuyón y todo el comité de dirección, dando impulso en todas las instalaciones y a todo el personal para que trabajáramos en esto porque era importante. El esfuerzo desde entonces sostenido de toda la organización. La transmisión del conocimiento que apuntaba al principio entre todas las refinerías y el conseguir que la organización se ilusionara con el proyecto y respondieran de una manera concienciada ante el reto que teníamos. Desde entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos hacíamos esta pregunta. ¿Hemos identificado ya todas nuestras oportunidades? Pensamos que no, que tenemos que seguir trabajando, que aún hay cosas por hacer, que hemos acabado un camino, pero tenemos que empezar otro. Y nos hemos marcado ya un nuevo objetivo. Eso sí, hemos dado por finalizado el plan anterior para no agotar tampoco a la gente y empezar de nuevo un nuevo plan partiendo casi desde cero, entre comillas, al menos a efectos de métrica y fijando un objetivo de reducción del 10% para el año 2020 respecto al 2014. Eso sí, lo ponemos en la misma línea base del plan anterior implica ir a una reducción que superaría el 35% de lo que teníamos en 2010. Es ya un esfuerzo muy importante el que tenemos que hacer porque realmente ya son unos años de trabajo duro y vemos que ya es intentar llegar a la excelencia en la gestión de la energía y que tenemos que abordar todos los ámbitos que guardan relación con la gestión energética. Las personas, buscar una organización aún más comprometida y enfocada con nuestro objetivo, la forma en la que trabajamos, en esa línea de mejora continua de la que hablábamos antes y con el apoyo en tecnologías y herramientas que estén a nuestro alcance para cada uno de los retos vinculados a la eficiencia energética en las refinerías, que son muchos. De cara a la mejora continua queremos apostar por Lean, que es una apuesta de compañía como forma de acercar herramientas, de ser más sistemáticos, más orientados a objetivos, más transversales aún si cabe. Y de nuevo intentaremos que en esta nueva fase que abordamos seamos capaces de que algunos de los logros del pasado los podamos repetir. Entre ellos podemos destacar la ruptura de algunos paradigmas operativos en refinería, el seguimiento detallado de las desviaciones de nuestro plan, el conseguir un plan que sea ejemplo para otras iniciativas de compañía, que veamos esos resultados reflejados no solo en nuestro indicador, el que hemos desarrollado a DOC, sino que cuando hemos recurrido a los análisis Solomon y otros benchmarks hemos visto que realmente estamos evolucionando y mejorando y que sigamos consiguiendo los objetivos que nos hemos propuesto y manteniendo la implicación de todos en este proyecto. Era todo lo que les quería contar. Muchas gracias. 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 Gracias.